Una pregunta que yo creo que le interesaría mucho a la gente ¿Vos crees en Dios? No, el único pase que tengo es el pase de mi clamor ¡Ay Dios mío! Bueno, la cuestión es la siguiente Hoy estoy con... El mismísimo Calaca Estás metiéndole rico siempre Entonces hoy le vamos a hacer unas preguntas menor Ya tú sabes, Río G4 Live, unas preguntas ahí sabrositas ¿Cómo así, menor? Papi, la vamos a... Te vamos a acorrechar durísimo Bueno, ¿cuánto es 3x5? Vamos a empezar suavecito, suavecito ¿Cuál es tu nombre verdadero, manito? Juanito Alcachofa ¿Cómo? Juanito Alcachofa Juanito Alcachofa No, señor, señor No, hay que acorrerme con Chávez Mi nombre es Eric Eric, ¿Eric qué? Jayner Eric Jayner Un nombre sabroso ¿A qué año fue tu primer tatuaje? O sea, ¿cuándo decidiste vos hacerte... Bueno, me gustan los tatuajes, voy a hacerme un tatuaje sabrosito ¿Cómo es la vaina? A los 12 ¿A los 12? Uy, estás peladito, estás chamaquito ¿Y cómo, güey? ¿Cómo? 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 ¿Con una hechiza, güey? Así como... Porque vos sabés que más de uno empieza experimentando con los amigos y toda la vaina Fue con una máquina de hechiza en pleno andén de una casa Andén de una casa con tu amigo, imagino, ahí en la recocha ¿Vos tenés la cuenta de cuántos tatuajes tenés? Bueno, yo perdí la cuenta de rato ¿A los cuántos perdiste la cuenta? ¿Cuándo llegaste a unos 45? ¿Unos 95? Uy, marica ¿Cuándo te hiciste a tu primera transformación? A los... Yo a cumplir los 21 años La primera modificación fue la vibración de lengua Ah, ¿cuándo te la cortaste? Se la pintaron el mismo día Ah, o sea, te la cortaste y te la pintaron, mostraba ahí para que la gente pille Sabrosito Se cortó... La primera modificación fue cuando cortó la lengua y se la... Me la tatué Te la tatuaste a los 21 años Eh, digamos, ¿cuál es tu próxima transformación? ¿Cuándo, qué querés hacerte y cuándo te la vas a hacer o qué? Pues... Lo único nuevo que tengo Que... Cosa que me echaron a legatos Por varias partes Por medio de mi mujer, por medio de mi hija, por medio del manager Haberme quitado el delito Uff, es que hasta yo también lo hubiera hecho Yo, ¿qué te pasa, me? No, estás quedando loco, Pedro, vení O sea, expliqué todo, vení O sea, pero ¿por qué tomas la decisión de cortarte el dedo, mano? Locura que me dio O sea, vos te levantaste una mañana y te... Ah, gano, soportame el dedo Sí O sea, ¿por qué te cortaste el dedo? ¿Qué haces con el dedo, qué? Un collacito O sea, ¿te cortaste el dedo para hacerte un collar? No, no, falta ponerme el collar ¿Pero qué? ¿Dónde pongo a...? ¿Cómo es que se dice? ¿Disecar? Sí, está en un tarro de formol Un tarro de formol ahorita lo tenés en un tarro de formol Sí Y el mismo día que me moché el dedito me puse un implante, un alienígena Ay, ¿estále aquí? Ah, jajajajaja Para mí, para la gente, para la gente Pues yo obviamente ya sé, pero para la gente Tener mujer, tener novia, tener esposa Sí, tengo a mi mujer y tengo a mi hija Tu hija Manito, y digamos, si tu hija dice Ay, yo creo que hacemos un tatuaje O sea, obviamente, ¿cuándo tienes tu hija? Nueve añito No, digamos, cuando tengas los mismos dos Entonces cuando tenías, te digo Ay, yo creo que hacemos un tatuaje Luego vas y la llevas y la apoyas y todo O no Sí, pero que primero le diga a la mamá A ver, sí O sea, la decisión tiene que ser de los dos, obviamente Obvio ¡Currea, currea! Bueno, ¿usted le haría correr de anuda? No, pero no, para los dos años no las haría Yo creo que después de los 18 Ya que ella tenga como el... Eso sí o no, porque a los dos se puede hacer mentir Sí Esa es la vaina Bueno, la mamá dice que después de los 18 Sí le haría el primer tatuaje O sea, que la mamá dice O sea, que la mamá es la que manda ¡Odio! Ella dice que después de los 18 Vos te toca también O sea, después de los 18 Digamos cuando vos te empezaste a hacer Todos esos tatuajes Las modificaciones ¿Qué te dieron tus familiares? No, pues todo el mundo Escandalizado Sí, todo el mundo me abrió Sí, porque a lo bien pues Cada vez que van a pensar De tener un nieto Un sobrino Todo care loco No, no, no No, y te digo que es la vaina que antes Ahorita ya se toma como es normal Pero antes había mucho tabú La gente como que Si no te tatúas No te van a dar trabajo Cosas así Esto era el diablo Esto era el diablo La gente le tenía Una pregunta Que yo creo que le interesaría mucho a la gente ¿Vos crees en Dios? Obvio ¿Vos crees en Dios? Y toda, bueno No te voy a preguntar De qué religión son Porque eso no importa Eso no es relevante No, no, no Lo que él, Manny, Necherich Y yo Somos testigos de las esferas del dragón Ahora vamos a ver Tu hija que dice Pues como vos Te veo O sea ¿Qué dice tu hija? ¿Qué piensa tu hija? No, pues me diga Que yo soy un loquito ¿Un loquito? Loquito Sí, apoya No lo reyes Le gusta mantener con uno Y antes lo defiende a uno De la espelita Obvio, mano Para brinco Para brinco Obvio ¿Qué pasó mi papá fue? ¿Por qué Tu pelo es muy sagrado para vos? Bueno, primero que todo Lo que son los psicodrelos Es pelo de mi cucha Los drelos son pelos de tu mamá Sí Cuando mi mamá la sacamos Yo mismo cogí el pelo de ella Entonces hice los drelos ¿Cómo así? O sea, tu mamá está muerta Obvio Las sacaron Las enterraron Y vos cogiste el pelo Hiciste los drelos Exactamente O sea, siempre cargás con tu mamá Y prácticamente Exactamente Y pues las trenzas Pues sí Los pelo de caballo Por ejemplo, digamos La foto de tu cédula Vos la tenés así Como estás ahorita así No Parezco como un niño De hijo de papi y mamí Sí, mamí Sí, yo quiero ver eso Obvio Eso es algo único Claro Cuando nos paran a uno los policías Uy, obvio No me entiendes No, no, no Eso es tan sorprendido Nomás que es como que Uy, hermano ¿Qué le pasó? Ay, marica, claro No, marica no Yo marica no soy Mariquita Mariquita Aquí, nomás la fotico Ahí está en el fondo Y pide ya No me parezco ¿Vos tenés pase o algo así? Licencia No, el único pase que tengo Es el pase del inframundo El pase que le haga mamá El pase que le haga la mujer Sí, oye La mujer los domingos De ahí cuando Para que salga de la tienda Y vuelva Gustavo Sí Bueno, hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado De este personaje tan interesante Ya tú sabes Si ustedes quieren saber algo más Sobre Calaca Déjenlo aquí en los comentarios Con todos sus problemas ¿Ustedes saben cómo es? ¿O qué, manitos? Oye, manito Claro, sí